y qué onda mi gente damos de vuelta con un nuevo vídeo de vídeo de un char de 4 activ en como estamos viendo ya vamos por el episodio y soy un número 19 y cualquiera que esté viendo esto espero que esté bien y espero que tenga un nuevo día y espero que te espero que tenga otro nuevo día pero antes de que todo tenga una buena semana mi mamá miente llena de vibra buena vamos a ver vamos a continuar y a ver qué pasa acá vamos a ver tengo que pegar a mí a mi control Nadine's men will use any excuse to use dynamite it have to be pretty dumb to use it in here yeah they're pretty dumb whoa whoa se nos está pagando otra vez uh oh you bring any spare batteries yeah yeah but they're at the bottom of the ocean i won't ask i won't tell whoa whoa hold on so some kind of death trap uh yeah but sam and the others somehow made it across we just got to follow their lead oh bueno supuestamente tenemos que irnos acá donde ellos se fueron a ver wouldn't be so bad if it didn't creak so much just don't go where the footsteps aren't what just a little preoccupied with not blowing up right now and unclench unclench whoo bueno esas trampas son muy muy peligrosas tienen mucho muchas piernas abajo vamos a ver qué encontramos acá oh tenemos algo otra huella look footprint stop here they must have made it through and it collapsed behind them no puede ser a ver hey just gonna move this out of the way here yeah vamos a mover esto le vamos a ayudar a ver qué pasa bueno bueno el library no quiere haber muerto eh también pero pero vamos a ver como en el otro episodio 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 a little longer no puede ser wow no tengo no tengo el aire tengo el aire a mí no tengo la lámpara ahora pero tengo el aire por supuesto que usó todo esto le usó todo y lo jugó como una chimesa en el baño pfff joder no tenemos nada huey por supuesto que no tengo nada huey por supuesto que no tengo la cárcel a ver qué pasa hay que pasar oh bueno 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 oh me oh sorry un seco oh No sé dónde está. Estoy en oscuro, eh, guys. Bueno, nice. Bueno, como está diciendo en el episodio 18, chico y chica, lo que pasó. Lo que pasó fue que estábamos en un cementerio lleno de solo muertos, yo creo que eran los que estaban peleando con Aver y que se arreglaban. Y ahora tengo que encontrar algo para irnos ahí adentro. Pero vamos a ver qué encontramos acá. Yo no veo nada allá, en la verdad, en la verdad, en la verdad. No, ahí no. O sea, que tengo que irme aquí con ella. Oh, siempre arriba, arriba. Hay que irme arriba. Ahí. Ahí está. Aquí. Hey, this looks promising. Boost you up? Yeah. Vamos a ir. Come on. Muy bien, muy bien, muy bien. OK. Aquí está. Ahí está, ahí está. Que me tiré algo si hay allí. OK. Vamos a ir. Oh, nice. Estás muy fuerte. Let's go. Estás muy fuerte, man. Allí, vamos a ver lo que pasa. Vamos a continuar. Watch your head. Yeah. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Beleza. Oh, wow. Oh, what do we have here? Wow. It's a cemetery. A witchcraft, guys. Well, let's go from here. No me gusta a mí tampoco. Me va a salir un jumpscare y no quiero eso. Bueno, tenemos que irnos por acá. Irnos por acá. Yo sabía que era ella, pero... Quítate, Lena. ¿A dónde nos vamos? Bueno, aquí. Parece brujería. Vamos a ver. Vamos a ver. Jibets. 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 Are you sure? Yeah. Well, no one likes to know at all. Jibets. 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 That's very weird. That's right. Yeah. Wait. Is that... Wow Wow I think so What was that? Trap Avery really didn't want any trespassers down here Wow All right, watch your step Me, you're the one that stepped on it Fine, watch my step Oh hell Oh God damn it Are you okay? Well, well, I think we have to do it Maybe just stay a little ways back Yeah What's there here that doesn't want No No I died I'm so curious guys What's there inside? Let's see Yeah Oh hell God damn it Are you okay? Yeah, so far so good Maybe I just stay a little ways back Yeah These have to explode right now They have to explode right now Well, she died What's going on here? Let's see The explosion we heard earlier And no wonder so many parts of this passage have caved in Oh wow Hey mate I found a short cut Let's see Oh, it's a short cut Oh, it's a short cut Huh I knew that there was There was something there And we have to go up, okay Jesus And we are on the other side Yeah Let's see Let's see It's like It's a pirate It's like It has the hardness against me It has the hardness against me It has the hardness against me Okay Damn it More mummies Don't explode Okay? Just Careful Now Jesus What did I just say? Well, it's like We have to We have to see that the mummies don't explode like that at once Let's go Let's go Let's go For Christ's sake Let's go Let's go Let's go Nate, are you okay? Fine 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 I wish I'd brought air plugs My killing? Uh, there's like a exit Here Is it water? Wow They were here Here Well We're back on the trail The footprints go this way Be ready for a fight Oh I always am Is that in reference to me? No I don't know where we are now I think we are where we are now It's fast It's fast Let's see There's only a body There's only a body These guys weren't paying attention There's no sign of Sam There's no sign of Sam We'll find them 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 They will find them They did We'll find them We'll find them We'll find them Anyplace We'll find them They've seen They've seen They've seen Anong no puede ser, no puede ser pero que, 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 que está pasando ok, me voy a estar aquí así ok, voy a ver que se acabe oh, tía tengo que agarrar otra pistola para ver esto 1, 2, 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 chicos, no olvides de relojar a veces yo die porque no me relojo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, yo, yo no 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 yo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me hate to see this guy's Christmas tree I don't see any footprints we must be on a different route than the others all right let's see if we can catch up so they don't know it's a maze I think ahead of them somehow because of the splat of the splashing but um let's continue here let me see I'm excited I'm like I'm amazing oh hey so I guess this loops around guess so mmmm look at those guys Jesus this was one of Avery's guys Avery's guys I think we're close but we have to see okay here's one here's another one looks like a fight broke out yeah two men versus Avery's hmmm we're close we're close to him hmmm let's put another one hmmm a key some kind of key some kind of key what's that note oh right oh let's read one 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 two to his men Lieutenant Barton even now Avery's we can use the key to get out of here that's good we can use the key to get out of here if we allow him to leave the shores he would surely he would surely disappear along with our treasure this man this master kill will open the gates in the depths of his tunnels but beware Lieutenant he would not doubt expect us to pursue him while you and your men search the tunnels I should take a small attaching of men through the body so that we may cut off his scape if God grants us victory by Sunday and tomorrow we shall be pyrotons more sailing to north ports with the treasure in our hole the wind in our sin in our sails and freedom to live as we choose God's speed Captain Thomas wow there's some symbols on the back well let's go find a keyhole interesting very important note so let's go let's see more mummies and this is a great mummy oh boy going home bad no 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 No, 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 no. Vamos a ver. Estas van a explotar también. Bueno, vamos ahora. ¿Por acá van a explotar también o qué? Explotaron, explotaron. Bueno, estamos bien. Bueno. Everett no tenía confianza en nada. La muerte, pero... ¿Qué hay acá? Oh, bueno, tenemos aquí algo. Mermaids. Vamos a ver. ¿Estamos aquí o qué? Wow. Pero tenemos el papel. Vamos a ver, inspectar el papel. Vamos a ver qué hacemos. No, vamos a darle vuelta. ¡No, tengo que darle vuelta! Ok, flip. Ok. Ok. Interesante. So, we have a cross and we have that. So, we wanna... We want to... The skull. Ok, so, the skull is this one right here. The bottom one. The bottom right one. This one over here. That's the trap. We gotta walk here. Oh! Bueno, bueno. Me equivoqué. Tengo que ver cómo está la... La... La calavera. Quiero ver, quiero ver cómo está la calavera. Oh, está upside down. Ok, ok. Esto me gusta porque nos ponen a pensar. So, so, está upside down. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que... Upside down va a ser el otro lado. So, it's gonna be flipped. So, we gotta walk... We gotta walk this three. Over here, we can walk this three. Nice. Next. We have a pirate bot. Pirate bot. Pirate bot. We have a... We have a cross. Let's see the cross. The cross... Ok, so... That's good. So, that's good. That means we can step here. Nice. And then we have a boat. That... That... We gotta... Step in there, I think? Yeah, two. Also walk this two. No, I don't think so. Hold up. The boat is a boat. It's a boat. It's a boat. It's another way. It's the other way, so... Then we gotta go this way. Whoa. Whoa, 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 whoa. Ok. What's going on here. Also, it gotta be this one now. Gotta be this one. This is the way right here. No, I don't think so We gotta go this way Alright, this is it guys And I go this way And I think we can't step We can't step on that one Yeah, we're gonna die And the boat Oh my God Nate! Explode, we explode We can't do anything We can't do anything no podemos hacer mucho creo que voy a hacer el bote como el bote esta de este lado 2 estamos bien aqui 2 tiene que ser diferente 2 ahora como tenemos la cruz aca podemos pisar aca oh pero pero que ha pasado no pasa nada no pasa nada eso es lo que estoy haciendo eso es lo que estoy haciendo me loco la cruz vamos a ver la cruz no podemos pisar aca ni ahi este no es definitivamente no es ese que es este eso definitivamente es este eso vamos a ver tenemos la calavera esta del otro lado podemos pisar aca si entonces tenemos 2 botes arriba podemos pasar abajo no abajo no podemos pasar quiero ver el bote bote ok los 2 de abajo podemos pisar los de arriba no y este es una calavera eso estamos bien espera 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 estamos pisando hacia arriba ok podemos pasar aca bien ahora el bote los 2 de abajo podemos pasar estamos bien ahora los 2 de abajo podemos pasar estamos bien ahora la cruz ya knock on wood eso es upside down es la otra manera yo puedo cruzar aquí yo puedo cruzar aquí oro 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 hay 2 cruz que es la rica que es la rica que es la rica que es la rica creo que es esta una i think i think yeah it's right away this one oh snap it wasn't that one who's the other one shoot but we know the path now yeah yeah we don't need the hands no more so basically all of this come here we're going this too we're going here in here in here guys so we had it in your face Avery I hope they don't find us because we're more ahead of us okay okay I think our brother is in the same way out of here wow we're out of here yeah gotta be you know Avery likes making an example of his enemies definitely likes making exploding mummies yeah let's uh tread carefully in here let's uh tread carefully in here let's open this to see what happens I think this is the key of the door keyhole key wait it could be a trap we really don't have much of a choice oh boy but I have a good feeling about this one huh let's open the door and see what happens wow this is the moment this is the moment guys come on let's see what happens I have a bad I have a bad what you see well at least we didn't get blown to bits oh my god shit you didn't bring a knife by any chance did you no damn but that guy's got a sword here help me swing this thing okay oh come on come on this is the victory no 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 could be no what why 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 ¡Vengo, vengo! ¡No puede ser! ¡No lo tenemos! ¡Hay que cortar esto! ¡Y no tenemos que ir ya! ¡Guau, guau, chaval! ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¡Guau, guau! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Pero joder, joder! ¿Qué? ¡Dann! ¡That fue a f***ing hell out of the time, bro! ¡Lena! ¡Lena! ¡Hey! ¡Lena! ¡C'mon! ¡Lena! ¡My hero! ¡No! 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 ¡Una! ¡Pero! ¿Qué ha pasado? ¡Ya! Es un estilo de... ¡Las damas son! Sí, como siempre. No, no por un largo plazo. No, no por un largo plazo. Dios mío, todo el mundo. ¿Quién te dice que tienes una idea roma? Sí, sí, podría haber escuchado eso antes. Ay, pero Dios mío, ¿en qué estoy? ¿Qué es esto? Mis ojos me queman. Vamos a ver, tenemos que irnos. ¡No puede ser! Este es el episodio 20. Tenemos que ver lo que pasa. Bueno, ¿vieron que fue un lío lo que se acaba de armar? Y ahorita vamos a ver si vemos a nuestro brother, Big Brother Sam. Y vamos a verlo en el siguiente episodio. Pero quiero antes de todo, antes de terminar esto, darle muchas gracias a quien esté viendo los videos desde el episodio 1. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Pero muchas gracias. Vamos a vernos en el siguiente episodio. Y chao.